No, mi amor, que el marido mío sale a las 6 de la mañana a trabajar y lo está acusando de un lobo que él no ha hecho. Y el lobo lo tiene un muchacho que se llama Bojote y entonces lo que lo está acusando a él porque son menores. Hay un menor y ya de manera que soy menor y le digo que si ella hablara de dónde estaban los motores, que le iba a dar el pabajo. Entonces, es a los últimos porque están todos. Bojote porque son atracos, pero votos con motores. ¿De dónde está el Bojote? ¿De dónde está el Bojote? Él es de aquí porque vivía en El Corozo y ahora está viviendo en las pensiones de Tata. ¿Ustedes piden que sea investigado él también? Claro que sí. Todos esos motores que traían Edicreen ahí, ¿ustedes no tienen algún conocimiento de eso? No. Porque es que el Bojote se amenazó a él menor. Se amenazó a mi hermano. Y que quisiera encantar, entonces el marido mío fue y los llevó. Porque él fue anoche y los buscó. Y que ve donde tengamos todos los robos. Entonces, por eso cuando ahí los llevó, ¿dónde estaban todos los robos? No. 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 No.